Hasta la cuadra Coyote, llevo Martín la potranca La había escogido allá en Austin, algo en ella le gustaba Y un lucero en la frente y mucha fuerza en las patas Le pusieron la rubí y allá en el carril de Arriaga Empezó a escribir su historia, fue la primera ganada Murió con el moro pinos, le brincó y no lo alcanzaba En abiertas la rubí, en los cincuenta y trescientas Fueron seis las que ganó, en una se fue en la rienda Por treinta tataños con huevos y en los cincuenta ¡Vamos! 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 uc